Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. a la selección de méxico amigos si lo que ustedes quieren es ver este partido suscríbanse a este canal y una vez que sean suscrito activen la campanita de notificación amigos como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal y bueno amigos tremendo partidazo tendremos la selección de méxico debuta en el mundial de catar y bueno como recordaremos la selección de méxico no llega nada bien este partido después de perder en partido amistoso ante la selección de suecia así es amigos los dirigidos por el tatamartino no llegan nada bien pero bueno pero bueno el tatamartino ha confirmado que alinear en este partido a funes mori y a raúl jiménez para tener una delantera de tal ya veremos qué tal le va la selección de méxico personalmente pienso que este partido será nuestro sacaremos los tres puntos y si tú crees lo mismo no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios cuál crees que sea el marcador para este partido y bueno amigos el partido de la jornada 1 entre méxico y polonia no podrá seguir por la señal en vivo de va por la señal de azteca deportes por el canal de azteca 13 también va por el canal 5 o el canal de las estrellas y dará inicio muy temprano a las 10 de la mañana para que se programen y no se lo pierdan cracks hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo vídeo